¡Suscríbete! 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 ¡Entre Copa y Copa! ¡Suscríbete! 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 Quiero mi odio, quiero piedra de mí Tengo penas en el alma Quiero la muerte ni por En cambio ella sí me mata En tema gorracho estoy Que Dios te hace y me pague Con una traición igual Para cuando te borraches Tú sepas lo que es llorar ¡Gracias! Gracias.